ZOMBIE ZOMBI ZOMBIE 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 No paro de vivir sin ti ZOMBIE Voy a pasar por el DOWNTOWN cuando caiga el sol, cuando caiga el sol Ahora es siempre una víctima, va a comérmelo como un jambo Eso es lo que está de moda, comerse un pollo Quito el cara, y si me encanta abeja, es porque a mi me sabe achiquí Hoy lo siento, los zombies están despiertos, parece que tomaron café con whisky Y ahora no pueden dormir, voy al pueblo, no caen en su juego Los zombies se esconden cuando me ven a mi, a todos los voy a freír, freír Zumbi, 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 la A y la F No puedo vivir sin D, zumbi